Tras la comparecencia del presidente del gobierno explicando las diferentes fases de la desescalada, queda en el aire la posibilidad de que los adultos puedan salir a dar paseos desde este sábado. Y es que aunque dicha medida estaría contemplada dentro de la fase 0 que, según anunció el presidente, está en marcha desde el pasado 27 de abril, aún no hay una orden o instrumento jurídico que aclare si dicha propuesta se activará este fin de semana o como apuntan algunas fuentes a partir del lunes 4 de mayo. Lo que sí está claro tras la comparecencia del presidente del gobierno es que se descarta reanudar toda la docencia presencial hasta septiembre. Sánchez apuntó que el curso escolar finalizará en junio con enseñanza a distancia y que sólo abrirá los centros educativos para clases voluntarias de repaso o de refuerzo para los estudiantes más razonados y para alumnos menores de 6 años cuyos padres estén trabajando. Eso sí, la medida se tomará cuando la provincia entre en la fase 2.